La capacitación tiene que ser integral. Hemos conversado con la señora viceministra de Pesca, ella nos ha dado todo el aval, realizamos los oficios pertinentes para que el gobierno municipal pueda ser el intermediador con los compañeros dirigentes pesqueros y con las compañeras esposas de los compañeros pescadores y dirigentes. Por lo tanto, aquí ya tenemos un primer taller y vamos a seguir con esta serie de talleres como el que acabamos ya de entrar en cronograma a partir del 3 de junio en que arrancan una serie de capacitaciones para los compañeros pescadores de toda la caleta pesquera que están desde Salaite hasta Llante. Y eso es importante porque el Ministerio de Pesca, en este caso el viceministerio de Pesca, está dando su contingente, el municipio está poniendo también lo suyo y los compañeros de las diferentes cooperativas también lo están haciendo. Pero esto es abierto para todos los compañeros pescadores. Por eso yo hago un llamado a todos los compañeros pescadores independientes, así no estén en alguna cooperativa agrediados, vengan, participen, a partir del 3 vamos a estar difundiendo el cronograma de las capacitaciones a través de los medios de comunicación. ¿Previamente se está trabajando una agenda a cumplirse? Efectivamente se va a trabajar en una agenda, tanto para Puerto López, otra para Zalango y otra para Machalilla. Y por lo tanto vamos a solicitar también a los compañeros de las juntas parroquiales que también nos apoyan. ¿Por qué? Porque tiene que ser así, de manera coordinada con todas las instituciones que están representadas por cada una de sus autoridades en cada una de las parroquias. ¿Algún pedido en especial? El pedido es que nos beneficiemos y que participemos todos de todas estas capacitaciones. Hay que aprovechar hasta el último instante todo lo que nos puedan venir a enseñar.